Música Si un periño le diga galentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el viento a cosas las que navegamos y las volamos Y las privadas ya te tronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa, plumeta de guac, esta estructura vale 30k, no puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y fe Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, luz y cocaine Me gusta el amor, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta ver si quiere mi cartel Oh, 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 oh Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto chichas como yo Para mariscos frescos en Japón Iracodidón, iracodidón Me acabélico sonando las güeras bailando con bits malandros Pobre encapochada, bélica, no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, jura Luis Betón, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama Quiere mi lana y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video